de la semana pasada. Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Como ya le comentaba en el bloque anterior para esta jornada estaría predominando un cielo completamente despejado. Las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas. 34 grados centígrados, la sensación térmica hasta de 36, 37 grados en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 22 grados centígrados. Hasta el momento no hay pronóstico de lluvia activo. Estas mismas condiciones para el día de mañana viernes. Estaríamos arrancando el fin de semana con un cielo mayormente despejado. Las temperaturas por la tarde alcanzando los 33, 34 grados centígrados. Estaremos amaneciendo con temperaturas de 21 a 22 grados. No hay pronóstico de lluvia hasta el momento. Estas condiciones empiezan a cambiar para el día sábado y domingo como lo estamos viendo. El pronóstico de lluvia empieza a activarse. Es bastante bajo para el día sábado, pero no se descarta. Se pueden presentar lluvias ligeritas en algunas zonas del área metropolitana. La máxima de 33, la mínima de 21 grados centígrados, pero para el día domingo este pronóstico de precipitación empieza a incrementar en un 70 por ciento. Chubascos ocasionales, la temperatura por la tarde de 31 grados centígrados, amaneciendo con temperaturas entre los 22 a los 23 grados centígrados. Y hasta el momento el pronóstico de precipitación se encuentra vigente también para la próxima semana. El día lunes arrancando con 22 grados, la máxima de 29 y nos espera una jornada calurosa, también bochornosa a consecuencia de esta precipitación y de la humedad. Las condiciones y las temperaturas para la República Mexicana, un cielo despejado para Tijuana. La temperatura por la tarde continúa calurosa, 30 grados centígrados, la mínima de 21 para el Valle de Texas, para El Paso, para Macal en las temperaturas por la tarde de 35 a 37 grados, la mínima de 21 a 23 grados centígrados. Estamos viendo como para Torreón, para Chihuahua y Mazatlán hay un cielo parcialmente nublado predominando. Las temperaturas por la tarde siguen superando los 30 grados centígrados, aunque para Chihuahua y para Torreón la temperatura por la noche está algo fresca, 16 a 17 grados centígrados. También para Guadalajara un cielo mayormente nublado, el pronóstico de precipitación se encuentra vigente. La temperatura por la mañana de 16, mínima de 27 grados centígrados. Para el municipio de Celaya nuevamente el ambiente fresco por la noche 12 grados centígrados, la máxima de 27 para Acapulco, Veracruz, Tuxtla, Gutiérrez, un cielo mayormente nublado. Estas mismas condiciones para Mérida y para Cancún y las temperaturas por la tarde entre los 30 a los 32 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!